Ya estamos a domingo y venimos llegando aquí a... Íbamos a ir a Ikea, pero en serio que llegamos y estaba el estacionamiento casi lleno Y dije, no, aquí yo no me bajo Y nos vinimos aquí a World Market Quiero buscar, no sé, decoraciones para la casa, darme ideas, ya saben Y voy a ir a Ikea especialmente para ver los... Los closets, los sistemas de closets que tienen Para el closet que va a ser el cuarto de Elia Pero no se me hizo, tendré que venir entre semana Pero por lo pronto queríamos salir de la casa ya Y nos vinimos aquí Y tal vez después vayamos a Fashion Square Al mall Está tratando de escoger cuál muñeca Se va a traer... Ah, ¿quiere qué? ¿My tampon? Elia Eso no es juguete Sienta que es dulce a lo mejor Ella ya escogió el elefante Estaba aquí en todos estos O sea, ella tiene un bote lleno de... Una canasta llena de Stuffed Animals Pero este le gustó ¿Cómo se llama? Elefante Ok, ya Ok, ya vamos saliendo No compré mucho Compramos unas mascarillas Le compré esos platos a mi mamá Y una tabla como para cortar Pero yo la voy a poner de display en la cocina A ver cómo se ve Elia con su elefante Buenas tardes Buenos días Buenos días Empezando el día bien Son las 9 de la mañana Y está rico el clima Vamos a ir a caminar Ven Elia Ven Elia No lo suelta ¿Sí? No, se va a quedar aquí con Elia Augusto viendo a Nemo Relajada hoy Sí, está bien Y Elia también Nemo ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Nemo ¿Nemo? ¿Te gusta? Ya vieron Coco Ya vieron Coco Pero Nemo Luego qué Frozen Yo voy a ir a la tienda Para que se relajen ellas Y yo ir solita Iban a venir conmigo Pero Mejor así Que se queden Ellas dos aquí Ya llegué al super Ya guardé las cosas Ahora a dormir a Elia Porque tengo unas citas Son las 11.48 Y tengo una cita A las 12.30 Esta semana Va a ser una semana Muy relax Vente Ok Me dice Hoy va a ser un facial Bueno un masaje Así como para drenar Todo lo de la cara El miércoles Tengo un masaje prenatal Y el viernes Pues no muy así Relajante que digamos Pero me van a arreglar Esto que estoy sintiendo Acá abajo Del pelvic floor Me van a hacer una evaluación A ver que tengo Como ejercicios Para mejorarlo Porque si me duele mucho Cuando camino Vamos a buscarle Un suétercito a Elia Para ponerle arriba De su camiseta Porque ya vieron Que la semana pasada Llegué al hospital Y no quiero O sea Estresarme Con todo lo que está pasando Así para Tener una semana Más relax Ok Ya acosté Elia Ahora sí tiempo De ir a hacer Mi facial No va a hacer Facial con químicos Así se llama De hecho Facial workout Que es como Un ejercicio Para la cara Para drenar Todo el sistema Linfático Y así Ahorita que traigo Muchas como sinusitis Y ya ven que les había dicho Que se me tapa el oído Y eso a lo mejor Y me ayuda con eso Changuitos Y estoy bien emocionada Yo digo que me voy a quedar Dormida Estoy cansada Aunque no paro No paro Estoy así Hablando con él La esposa del contratista Vino Y estuvimos viendo Algunas cosas Ya me están poniendo El style Oh my god Estoy bien emocionada Porque ahora sí se va a ver Como casa a casa Y De hecho les quiero grabar Un video Ya sea que ya lo subí Como haciéndoles Un update De todo O sea Específicamente De lo que está pasando En mi casa Porque ya la pintaron Ya todo Yo sé que muchos de ustedes Tienen curiosidad También hay muchos Que no No entienden El formato De mi casa Pero yo digo que Ya cuando abran Aquí Esta puerta Que va hacia el cuarto Que van a estar haciendo Ya ahí van a entender Qué onda Y lo de mi cuarto Y todo eso Yo sé que es un Re burujo Pero Va a quedar padre Va a quedar muy bien Me tengo que ir Y después de ahí Por galito Llego llegando El lugar se llama Se se High skin Facial for all Ya terminaron Salí Súper relajada En serio Que casi me dormía Allá adentro Pero Fue esas veces Como que no sabía Qué tanta tensión Tenía en mi cara Hasta que me empezaron A hacer el masaje Y cómo se empezaba a sentir Y así Ay no sé Se sintió muy muy rico Muy recomendado Se llama Face workout Tiempo perfecto Salí de aquí A las 2 Bueno Estuve aquí en el carro Un ratito Estudiéndole las historias Y así Compartiendo con ustedes Pero ahora tengo que ir Por galito Y no he comido nada Entonces estoy pensando Ok todavía Tengo tiempito Como unos 15 minutos Para agarrarlo a comer Y da la casualidad Que aquí está El restaurante Este Donde está El que les había mostrado En el vlog Antepasado Creo Que se llama Chula Seafood Está bien bueno Tienen que venir Si viven por acá Por Phoenix Voy a agarrar un sándwich De algo Y pues de paso Le compro algo a Gael Y a mi mamá Pues yo creo que sí Voy a bajarme otra vez Y ordenar algo Oh my god Está bien bueno el sándwich Ya no aguantaba el hambre Y me lo meto comiendo aquí en el carro Como se la dejé a mi mamá Dije Usualmente ahí ya se despierta a las 2 Pero ya va para 3 horas Míralo Bien a gusto A ver ven A ver tu ojo ¿Se acuerdan que les compartí mis historias? Ya se le está mejorando Ya se les hinchó Está bien rico bro Ya quiere que se despierta Bueno ya está despierta Pero A mí usualmente me gusta dejarla un ratito Y que se despierta bien bien Porque si no Se pone grumpy ¿Es papá? ¿Es papá? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo dormiste? Yo veo tu vestido Oh yeah ¿Ya llegó tu hermano mamá? ¿Le diste besito? Besito No 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 Realmente Look at this Look at everything she's done Wow Good morning I'm not going to read these books because they have everything They have mathematics, grammar, spelling and... Well, in the morning I will put to do exercises like this something that he likes to wake up the brain before going to school So, yes Are you also awake your brain? Yes With his minifiguritas I love this Ayer ya no les grabé nada because ayer fue como que mi día de trabajo Edité vlog me puse a grabar campañas algunas historias un video y así entonces fue así como que puro, puro día de trabajo y ya hoy voy a agarrar un masaje ¿Se acabó? ¿Se acabó? Ok, ¿te quieres bajar? Ok Gracias Y miren deja la pluma ahí adentro porque sabe que al ratito se lo vuelvo a dar ¿Lo ponemos aquí Elia? Ok ¿Quieres comer? Sí, avena ¿Ah? Sí, sí, avena ¿Quieres? ¿Manzana? No, avena ¿Cuál? Avena 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 Avena? Ahorita no hay avena Más tarde, ok, para lunch te doy avena ¿Sale? Ok Ya vengo llegando aquí a mi cita para mi masaje no me puse nada de maquillaje para estar a gusto, relax traigo un vestido así sin brasier, literal nomás para quitármelo bien rápido espero y sea muy muy rico voy saliendo de mi masaje yo digo que fue uno de los mejores masajes que me han dado está aquí en esta plaza, se llama The Nurtured Mama así y vi a Cassie oh my god super linda la muchacha de hecho tienen otro masaje que se llama The Induction Massage que es para inducir la labor de parto y van a tu casa, entonces yo creo que voy a hacer eso ya cuando se acerque el día, que tengan 39 semanas, 40 semanas y todavía no pase nada voy a hablarle para que me vaya y me dé un masaje a la casa a la casita mi hambre y a seguir relajándome porque si me quitó como mucho que traía yo creo porque me siento super relajada buen día bueno, ya estamos a jueves hoy es un día emocionante porque van a empezar a poner el piso que es neta oh my god lo que más me tiene así como intrigada de como se va a ver porque fue en lo que más me tardé en escoger como el piso es una o sea es el centro de atención de cualquier cuarto o sea lo que va a cambiar el color el feeling de cualquier cuarto tengo una curiosidad de ver el tono especialmente comparado con este tono es como eso es lo que me tiene así como ¿qué mi amor? ¿qué pasó? aquí acaba de desayunar huevito con tortilla como un burrito y le estoy esperando a que se enfríe esa avena porque fue lo primero que me pidió en la mañana avena a ver ¿mandé? sí ay sí últimamente quiere que la esté cargando siempre me dice add, add snack no, no snack hasta más al ratito ay, 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 ay pero sí ahorita a ver si puedo salir ahí a mi totear y les grabo un pedacito para que lo vayan viendo literal falta el piso ya pusieron el molding ya pintaron ya pusieron el tile del baño falta literal el piso y poner los eh ¿cómo se llama? lavamanos del baño y la taza del baño y prácticamente ya en serio ah, no lo puedo creer muy, muy emocionada me siento el día de hoy pero sí, lo voy a prender Nimo a Elia pero si se la apagó ven para acá y Gael ahorita está en la escuela haciendo online todavía pero ya van a empezar mandaron un email que ya más o menos en tres semanas es cuando empiezan en octubre y ay, ya me senté bien a gusto aquí que ya a él le hace falta porque sí se le dificulta muchísimo el poner atención o sea, hasta a mí imagínense si a un adulto se le dificulta poner atención en una clase online en computadora a un niño pues peor y yo no sé cómo le hacen las mamás que tienen niñitos así como en kinder y así para su atención en la computadora ahorita mi mamá se fue a una cita del doctor y la estoy esperando porque de hecho me acaba de decir mi contratista que que necesita como lo se llama bullnose en inglés o sea, como la orilla del tile para que no quede así como que todo filoso tiene que tener una orillita entonces tengo que ir a buscar eso ya sea de otro tipo de piso que más o menos se parezca al color de este o hacerlo como uno de metal no sé pero necesito para los escalones de afuera y para el escalón que va a estar de mi cuarto hacia el baño porque va a tener un escalón hacia abajo y ya eso es lo que tengo que ir a buscar ahorita changuitos y ojalá encuentre porque como ya lo está poniendo ya lo tiene que tener ya estamos aquí en el tile shop viendo qué tipo de bullnose lo que necesito es esta partecita que está aquí que es lo que va al final del escalón para que no esté picudo creo que este color le podría quedar a mi piso y este es el piso que yo escogí es el que están poniendo en mi casa se llama antique clay y es de Bedrosians aquí en la tienda tienen de dos tipos cuadrado y este fue el que terminé agarrando yo el largo y el cuadrado es así ya viene como en una pieza de regreso a casita con mis nenes hoy salió Gael temprano a la escuela a la una de la tarde ayer tuvo piano hoy no sé qué va a ser de cena pero tenemos barbacoa y qué más en el refri o albóndigas ayer comimos albóndigas así que recalentado una de esos una de esos dos ayer 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 que quieres que haga para estar de comer una sopa ok muy bien Elia tortuga Es la tortuga de Fainy Nimo Porque ahora Trae otra película, Fainy Nimo Y le gusta la tortuga Mi hamburguesa está lista Sopita para Mami Sopa Como albóndigas Bueno, sopa de pollo Ok, ya estamos a punto de comer Recalentado de barbacoa Pero ahora hechos en taquitos Con cebollita morada Limoncito nomás Así me gusta a mí, simplecito Está bien bueno ¿Gael, ya terminó? ¿Gael, ya? ¿Qué estás comiendo? Sí Sí, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es esto? Broccoli Broccoli Y arroz Y pollito Porque esto está Un chilosito para ella Aparte este es más saludable Acaba de llegar mi guapo al trabajo Ya toda la semana en la oficina Se siente rara la casa sin él, la verdad Ya no escucharlo allá Metido Hablando por teléfono Limón 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 ¿Quieres poquito? Le encanta el limón Limón Ahí está Ya Ya Ok Oh my god Aprovecho bebé Aprovecho Ok, ya terminando de cenar Como van a venir a pintar mañana Tengo que quitar Todo Esto Bueno, más que nada Los juguetes La mesa Eso tal vez Sacarlo del cuarto Quitar las cortinas Vamos a dejar la cuna Pero la vamos a mover al medio O sea, mover las cosas al medio Este y la cuna Yo pienso Para que así tengan Espacio La compañía que va a venir mañana A pintar Y yo creo que También No sé Enrollar la La alfombra Así que Es lo que vamos a hacer Ya este niño ahorita Ok Ahí la llevo De hecho me puse a sacar ropa Porque ya tenía bastante Que no le quedaba Estos cajones están Desorganizados Pero Son entre cosas Que necesito para el bebé Así saqué un chorro De cosas de aquí Que no le quedaban Más que nada Pantaloncitos de invierno Así que le van a quedar Perfecto a Sadie Y acá Tengo cosas del bebé Cobijitas Y así de hecho Esta Y esta se la compré En Pottery Barn Y Sí Ya está listo Con sus cositas Ya sacamos la cocinita Estoy limpiando Más que nada Así lo de aquí Ahorita ya lo voy a sacar Más que nada Más que nada El que le dicen su cumpleaños Creo que voy a ponerle un Sí Voy a empezar a llorar, creo que voy a llorar ¿Sí? Sí Ay no Oh Dios mío, es tan triste Es que me acuerdo todo lo que escogí, la pintura, el entusiasmo que tenía para la bebé aquí Pero ahora, Gian va a estar en este cuarto Lo padre, lo bonito de todo esto es que cada uno de mis hijos, este ha sido su cuarto Esto ha sido en el cuarto de todos Eso es genial ¿Sabes que te pintaste esto? Sí, bueno, Gael lo pinté Gael lo pinté No este No este Creo que es un color similar, también Gael es más blu Sí, aquí está el color No se va a ver mucho mucho la diferencia O sea, se va a ver muy clarito Pero... Es algo que quiero Ops Oh Dios mío Me estaba alistando y ya llegó el muchacho que va a pintar Ya está poniendo tape y plástico arriba de la cuna Y así ya van a empezar el proceso Buenas noches papá Hola mamá ¿Qué pasó con tu cuarto? El entretenido aquí Haciendo sus mini dibujitos ¿Te encanta hacer Little Scribbles, verdad? Y que agarra la pluma Y le gusta pluma, no lápiz Cambia de una mano Cambia de una mano, luego la otra Qué bonito el día Y luego si se la figura algo me dice Mamá Una letra o un número ¿Qué es eso? Eso ¿Qué es? Un Uno Y ya terminamos de sacar aquí todo Lo pusimos aquí Unas cosas en el closet amontonadas Y ya están pintando acá el cuarto Estoy emocionada Cubren todo súper bien Que no se manche nada Ahorita les muestro el resultado Oh wow ¿Ya terminaste? Ajá ¡Qué bonito! Wow ¿Ya viste tu cuarto? Está como que ¿Quién está en mi cuarto? ¿Y por qué no hay nada? Ayer de hecho cuando saqué todo Se quedaba viendo raro Porque Como que se quedaba ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué las estás sacando? Más huevito ¿Ven? ¿Ven? No No cookie Hasta que comas Ven Ay Vean que hermoso Ya quedó todo el cuarto Creo que el muchacho que vino Y que pintó el cuarto Se llamaba Axel Algo así Pero Muchísimas gracias Axel Por hacer un buen trabajo De hecho lo hizo súper rápido Y bien detallado acá Las orillitas de todo O sea Lo hizo ver bien fácil el trabajo Cuando a nosotros nos tomó Un chorro de tiempo Pintarlo Del color que estaba rosita Bueno a Justin A mí no Pero ya Está listo ahora De hecho Estos son los únicos muebles Que se van a quedar aquí Para el bebé Todo lo demás Pues se lo Lo voy a sacar a Elea Pero por el momento Como ya no tengo ni espacio En otros lados Ni en mi cuarto Voy a meter todo otra vez Aquí como estaba Hasta que se tenga que Cambiar Pero esta también Se va a quedar aquí De hecho se ve muy bonito Este tipo de colores Con la pared Y Ahorita que venga Justin Y Alfredo Pues que muevan esto otra vez En donde estaba ¿Te gusta el nuevo cuarto? Snacks ¿Eh? Snacks Snacks Tú pula snacks Snacks Ok Snacks Ok Ok Mmmmm